3, 2, 1 entonces vamos a ver qué rampas tiene, la distancia, el nivel de dificultad y aquí en el vídeo contaremos todo, bueno vamos a ello bueno en esta ocasión arrancamos nuestro recorrido en la avenida primera de mayo con carrera décima vamos yendo por la primera de mayo o calle 22 hacia el oriente seguimos subiendo por toda la primera de mayo hasta que ésta termine de la carrera décima hasta donde termina la avenida primera de mayo es aproximadamente kilómetro y medio tenemos un desnivel del 1, 2% y hasta un 3% bueno aquí vamos subiendo ya la primera de mayo, usted va a subirla hasta donde termina ya venimos con John hoy vamos a ver cómo le dan la pared sensaciones para hoy eso, esa es la actitud estás con fuerza es durita vamos a hacerle venimos en MTB ambos vamos a ver cómo nos va a donde termine la primera de mayo ya les indico cómo tienen que hacer el cruce después de cruzar la carrera séptima donde encontramos un éxito seguimos derecho y cuando veamos un semáforo una cuadra antes giramos a mano derecha y luego a mano izquierda ahí ya nos encontraremos con una bomba y estaremos prácticamente a puertas de empezar la subida a la pared bueno ahí como pueden ver llegamos a esta bomba Texaco a girar a mano derecha hay dos entradas la que está totalmente a la derecha esa que se ve allá esa derecho nos va a llevar a la pared a la famosa pared John ya va a arrancar hágale pues arranque se va John esa es la pared ahí girando a mano derecha cuando empezamos a subir la pared nos da la bienvenida a una rampa del 10% acá es donde empezamos a darnos cuenta que el segmento que nos espera va a ser duro bueno la pared es un segmento de 1.4 kilómetros aproximadamente con un ascenso de 174 metros la pendiente promedio es del 12.3% de desnivel todo el tiempo estamos subiendo no tiene ningún descanso en ocasiones el desnivel baja pero es muy poco más o menos al 12% y ahí es tan fuerte que sentimos que estamos como en una zona de una rampa por ahí del 9% pero en realidad vamos por ahí al 12 o 11% bueno los puntos que encontramos a favor es que la vía es de un solo sentido aunque ahorita más adelante van a ver la imprudencia de un bus que viene bajando en contravía que hay registrado en el video eso es un punto a favor que es un solo sentido la vía es ancha y está totalmente pavimentada en la mitad del segmento se amplía a tres carriles entonces nos da mucha más seguridad para nosotros como ciclistas en la parte izquierda de sus pantallas verán un mapa con un puntico que nos indica que vamos en la mitad del recorrido tenemos que llegar hasta donde se ve la línea amarilla que es donde conecta con la otra carretera llevamos una rampa del 16% y aquí es donde la vía ya se amplía a tres carriles la vía está totalmente pavimentada no es tan transitada por carros si suben carros pero no es una vía súper congestionada y por el desnivel que tiene los grados de inclinación tampoco permite que los carros puedan subir a altas velocidades entonces para nosotros como ciclistas es una ruta relativamente segura en cuanto a seguridad pues recomendablemente ir siempre en grupo al ser una ruta de 1.4 kilómetros pues vamos a tener casi siempre la vista de los que van adelante los que van atrás no vamos a dispersarnos mucho es una vía transitada por vehículos entonces eso la deja un poco más segura también para nosotros como ciclistas pero recomendación ir en grupo ya en este punto tenemos vista de donde termina el puerto acá ya la moral sube las piernas quieren seguir luchando porque sabemos que estamos a nada de terminar con este puerto este último repecho es duro las piernas lo sienten pero finalmente hemos logrado terminar de subir la pared ahí adelante ya vemos a mi compañero que me está esperando subió re bien la cámara lo intimidó no lo pude alcanzar acabamos de subir que estamos súper cansados dura dura pero muy buena se puede como la vio don John bien dura pero ahí vamos después no le den el día hoy tiene buenas sensaciones en las piernas porque no se va a alcanzar bueno próxima parada Tihuaque bueno ya después de haber cruzado ese pedacito que le llaman la Y donde queda bomberos entonces ya se aliviana bastante la subida aquí la subida ya tiene rampas del 5, 6 7% una aquí otra repechitos pero se aliviana bastante o sea lograr llegar hasta acá ya es haber hecho un poquito más de la mitad de lo de lo difícil atrás viene John y ahí vamos esta curva me parece súper súper estratégica cuando venimos con amigos la curva es bastante grande y tiene buena visibilidad podemos ver qué tanta ventaja nos llevan o qué tanta ventaja llevamos y como pueden ver es bien larga entonces ahí tenemos la vista al frente y desde este lado nos giramos un poquito y ya podemos ver cómo venimos atrás de compañeros entonces quedan tecitos de llegar a un puente peatonal aquí también podríamos mirar si viene alguien por ahí persiguiéndonos o si por el contrario ya nos dejaron tirados este es el puente ahí vamos vamos a Juan Rey ahí donde son los alimentadores es donde termina el registro de estraba está haciendo bastante frío aquí tenemos una bomba allá adelante hay un cae vamos a esperar a mi compañero que me puede desquitar en este en la pared no pude bueno bastante frío el día de hoy en Juan Rey ahí llegó nuestro compañero por ahí lo vi que se asomó tal vez cuando el bus no pudo pasar ahora no sé ahí viene detrás del bus así lo cierran muy bien señor Henao buena vamos vamos y hacia allá que a Tihuacuque vamos a seguir derecho a Tihuacuque y aquí viene John como todo un profesional cambiándose la chaqueta mientras pedalea a la profesionalidad de este muchacho donde se llegara a caer pues existe un reel que dice si se cae también lo grabo también lo subimos no vea ya se la logró colocar este pedacito ya es plano de hecho aquí vamos muy rotados 24 25 vamos suave muy bonito esto por acá muy tranquilo son como dos kilómetros no más de Juan Rey a Tihuacuque ya una vez llegamos a Tihuacuque decidimos terminar en Violetas es un barrio que queda aquí después de Tihuacuque aquí después de cruzar este puente vamos a girar nos encontraremos un caminito a mano izquierda y vamos a subir por acá son más o menos 700 metros de subida no alcanza a tener el kilómetro y es destapado para practicar un poco de MTB rampas del 5, 6, 4% después encontraremos un pedacito pavimentado que ya nos indica que hemos llegado al barrio Violetas esta ruta conduce a un punto que llaman el Acueducto es muy bonita son como dos kilómetros en total subiendo después haremos un video para que la puedan apreciar para los que quieran subir más allá esta ruta si sería recomendada hasta arriba hacerla en grupo aquí hasta Violetas es un poco tranquila no la hemos visto peligrosa discerta este es el texto no la hemos visto sin de la Digma a la Digma Sirena de la Digma se encuentra en un punto en un punto de la Digma la Digma y Bueno John como se sintió en esa ruta Bien, un poco de dificultad subiendo la pared y bien, pero pues se nota el entrene que hemos tenido y la disciplina Si, se ha notado el esfuerzo, lo vi muy bien, no se va a alcanzar ¿Qué le recomiendo a la gente para subir ese puerto? Que tenga más disciplina y salga a montar juiciosos para poder que suban la pared Si, se necesita un entrenamiento previo, recomienda la ruta, súper bonita ¿no? Si, muy bien, se respira un aire libre, un aire puro Por acá nos encaramamos hasta Violetas, un puerto bonito Ah bueno John, entonces gracias por la compañía, lo dejo ahí con su ganado Gracias, a ustedes con Pedaleando con Fercho Bueno amigos y amigas de Pedaleando con Fercho, aquí terminamos esta aventura, hoy con John, excelente compañía Terminamos subiendo hasta un barrio que se llama Violetas, así aparece en el estrado Ahí para allá se llega a una parte que se llama el acueducto, nos hemos subido al acueducto Un día de estos de pronto hacemos un videito chévere por allá, no sabemos que tan seguro puede ser Por eso nos abstenemos de subir La pared, súper recomendada, hay que tener un buen entrenamiento porque es un nivel de dificultad duro Ya, como pueden ver, si de pronto no tienen mucho entrenamiento sería recomendable hacerlo en MTB Porque se necesita bastante rotación para poderla subir Se puede subir en ruta también para los más osados No olviden que este es su canal Pedaleando con Fercho Si les gusta el video denle like, suscríbase Muchas gracias ¡Gracias!